www.cdcf.com.a www.cdcf.com.a Estoy esperándose para hacer su peluche mer. Si, mer. me�. esta bien. estoy lejos. ahí viene, we, ahí viene, ahí viene. ahí viene, ahí viene, ahí estoy empate. Wey! Guara! Está muy morido. aaaah! jajajaja jajajajaja jajajaja ¿Te cayó encima o qué? Sí, güey. ¿Linas? ¿Por qué te acabaron? Estos ellos han de tener el Cuy y el de disparo juntos, güey. Ah, cabrón, no mames. Sí, ahí callaron las bombas de él. No, no alcancé a activarlo, güey. Se bajó, se bajó. Sí, sí lo mataste. Sí, pues no se va por sacar la misión. Sí, sí, man. ¿Qué pasa? ¡Corre, perra, corre! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasa ahí? Quiero jingar ese caballo, güey. ¡Sophilio! ¡Sophilio! Se me volvió el... ¡Eh! Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hicierais Y ya vinieron las, güey. Vamos a defenderse, pues. ¡Ah! ¡Ah! Sí, man. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ah!